En pleno agujeo del imperio romano, la ciudad de Gádiz es conquistada por Roma. Aunque no resultó la fácil someterla, sus habitantes resistieron duramente. Muchos murieron y los más fuertes fueron hechos prisioneros y condenados a morir en los espectáculos centrados en el anfiteatro. Esta es la historia de esos valientes que hicieron la muerte su medio de vida. ¡Gracias! 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 Los que van a morir, te saludan. Que comience la lucha. ¡Fuerte! 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 ¡Fu Combatiendo con uñas y dientes, lucharemos por la libertad. Lopecadis, Lopecadis, avanzar, siempre avanzar. Por la punta de la espada, donde la victoria está. El que desprecia su vida, el dueño de las demás. ¡Papapapapapapapapipapipipapá! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Con la espada en la mano, dispuesto para acá, aquí está, por si alguno quiere vacilar, la cuadrilla de patacos se la vamos a dar, quemó sin agua y extrajo, pa' la arena la sangre derramar, y me importa un pimiento, por ir luchando que matar, pero antes de empezar, quiero dedicar mis letras a esta mi tierra a un gal, donde yo vi la luz, extremo barrita y marquillita marinera, por ti, por verte así feliz, se enjuaga la carita, la estrella en la Alameda, y este gladiador que aquí llegó desde Pompeya, perdió su corazón al ver esta tierra tan bella. ¡Gracias! 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 Dicen por la esquina, que allí cago el final, y el sillón que tú tienes aguante, yo después de un montón de años pasará la oposición. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá, ahí, hay que querer de verdad y siempre adelantar nuestros intereses a los de tu propio partido. ¡Qué buenza te debiera dar que siendo la portada de diarios extranjeros te hagas propaganda utilizando el palillero! ¡Recoge y vete ya! ¡Alcalde, paso y embutero! ¡Gracias! ¡Vamos que yo! ¡Vamos que yo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.